Nuevo salario mínimo 69.500 pesos, otro bono a jubilados. El 29 de noviembre, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social oficializó el aumento del piso salarial. En cuatro cuotas, el monto del salario mínimo, vital y móvil, se ubicará en 69.500 pesos. En la normativa se establecieron los valores por hora y mensual para los próximos cuatro meses. Además, se indican los nuevos topes del Fondo de Desempleo de la ANSES. La oficialización del nuevo salario mínimo se hizo con la publicación de la resolución 15 del 2022 en el boletín oficial. El salario mínimo establece la remuneración mínima que deben recibir los trabajadores en relación de dependencia. Los empleados y empleadores pueden pautar un monto mayor pero nunca menor a ese piso salarial. Cada ajuste que se aplica sirve como guía para las negociaciones paritarias de cada uno de los sectores. De hecho, la escala salarial del servicio doméstico se está analizando desde la semana pasada. Cada vez que se ajusta el salario mínimo, se produce un impacto en las prestaciones que liquida la ANSES. Esto se debe a que muchas tienen sus requisitos o montos vinculados con ese monto. Las familias cubiertas por la UH deben tener ingresos menores al salario mínimo. Dicho tope también se aplica a las futuras mamás que reciben la asignación por embarazo. Los alumnos del plan de becas progresar cuentan con un límite de ingresos de tres veces el piso salarial. Para el plan hogar ese tope son dos, pero sube a tres para los que tienen un certificado único de discapacidad. El monto de cada cuota del plan acompañar equivale a un piso salarial. En el caso de potenciar trabajo, el importe percibido es la mitad del salario mínimo. Al mismo tiempo, se garantiza un 82% del salario mínimo a jubilados con 30 años de aportes. Con lo cual, los adultos mayores recibirán un complemento cada mes hasta febrero.